¡It's crazy! ¡Friday! ¡Yay! Bienvenidos a otro día más. Hoy les traemos el reto de ¿Quién es el más? ¿Quién es el más guapo? ¿Quién es el más feo? Bueno, pues básicamente el reto consiste en que por aquí tenemos dos zapatitos, uno de cada quien. Uno mío y uno de Tony. Nos haremos preguntas y pues vamos a levantar según quién es el más que pensemos nosotros. Y pues vamos a levantar ya sea el zapato mío, el zapato mío. ¿Quién es el más enojón? ¿Quién creen ustedes que sea el más enojón? ¿Adivinaron? Sí. Ustedes comentan que Mikachi adivinaron. Sí. Sorry. Pregunta número dos. ¿Quién es el más detallista? Estamos en... ¿Puedo levantar los dos? No. Bueno, pues Dari. Dari. Se la llevo el día de hoy. Sí. Sí, Dari es muy detallista. Espero que ustedes, hombres y mujeres, también seamos detallistas. Es muy importante. Los detalles no importan si es una carta, una flor, cualquier mensaje. Cosas que nos hagan sentir especiales a las parejas. Pregunta número tres. Esa pregunta me da mucha risa, la verdad. ¿Quién es el que más babea en la noche cuando está uno dormido? Dari. Sí. Babea demasiado guacala. Pregunten aquí abajo. Dejen en los comentarios si sus parejas también babean en la noche. Sí. Bueno, siguiente pregunta. Pregunta número cuatro. ¿Quién es el que más gasta en la relación? Dari, Dari, Dari. Dari. Pregunta número cinco. ¿Quién le tiene más paciencia a nuestra pequeña Kiarita, mi amor? Ay, no es cierto, Dari. Yo le tengo más paciencia. Yo paso todo el día con Kiara. Que tiene, yo también le tengo paciencia el rato que estoy. Bueno, empate. Empate, empate. Pregunta número siete. ¿Quién es el más... Miedoso. No. Sí, es cierto, Dari. No, déjenles pregunten. Desde que nació Kiara te has hecho bien miedosa. No es cierto. Sí. ¿Ya no le gusta ver peluclas de terror? No, ya no. ¿No ves? Entonces, ¿quién le da más miedo a usar? No, a ver. No, déjenles platico. Estábamos en casa de la hermana de Tony ya hace unos añitos atrás. Y estábamos acostados todos porque fuimos a visitarla porque su esposo había salido de vacaciones y no estaba y decidimos ir en la noche a visitarla. ¿Y qué creen? De repente se escuchó que empezaron así, como que alguien quería entrar a la puerta. ¿Y qué creen que hizo, Dari? Yo corría a protegerlas. Sí, corría a protegerlas. Corrió, pero para meterse al cuarto y hasta mero atrás, sí. No, corrí para protegerlas. No. Sí, pero déjenle. Sobrinos. Sobrinos. Dejen en los comentarios. Acuérdense. De ese día, sí o no, su tío corrió y se metió hasta el otro cuarto de su mamá porque pensó que alguien malo venía. Pensó que era un fantasma o algo así. Pregunta número ocho. ¿Quién se echa más gases? No es cierto. Más en la noche. Porque yo me duermo antes que ella porque ella se queda mirando a nuestro canal favorito llamado YouTube. Y de repente yo pienso que es la alarma, pero no es la alarma. No es cierto, no es cierto. Dari está diciendo mentiras una vez más. Pero dejen en los comentarios quién es el más pedorro de ustedes. Pregunta número nueve. Nueve, 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 nueve. Es la cuenta que hay. Ah, no, ¿verdad? No. Perdón. Regresemos. ¿Quién es el más espontáneo? Dari, ponte de acuerdo, ¿sí? Yo. ¿Quién es el que agarra el carro? Llámanos a Disney, Dalia. ¿Quién agarra el carro? Vámonos a Six Flags. ¿Quién agarra el carro? Bueno, está bien, dale, 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 dale. ¿Quién es el más sentimental? Pues sí. Más cuando andan sus días. Como todas las mujeres. Sí, todas somos sentimentales. Pero tú también. Y se vuelven leonas. Cuidado, hombre, cuidado. Pregunta número once. ¿Quién es el más inteligente? Los dos porque cada quien tiene lo suyo. O sea, hay veces que a mí se me surgen algunas ideas. Hay veces que se le surgen otras ideas a ella. Y hay veces que mutuamos o juntamos nuestras ideas y se hace una idea grandota. O sea, se hace una idiota. A veces sí, pues sí. A veces como dicen, dos que a veces es mejor que una. Pregunta número doce. ¿Quién es el más trabajador? O trabajador. O trabajador. Ahorita que estamos haciendo estos videos y todo eso, yo digo que los dos. Sí, la verdad, este, Dari, porque pues trabaja. Trabaja y trae y aporta a la casa y pues. Más aparte, estos videos que nos encanta hacerlo. Toma mucho trabajo, pero nos fascina, me fascina. Ya me estoy hallando más y me gusta, me gusta lo que estamos haciendo. Y más que nada lo estamos haciendo por ustedes para demostrarles que sí se puede. Pasar tiempo de calidad. Y pues tanto como la pareja, como en familia, es muy importante. Nosotros la verdad, hace tiempo la verdad, nosotros no pasábamos demasiado tiempo de calidad. Y pues por eso decidimos abrir este canal. Porque es una manera de que nosotros también, al igual que ustedes, podemos pasar tiempo de calidad. Y pues esta es nuestra manera de pasar tiempo de calidad juntos, haciendo algo que nos gusta. Y esperamos que ustedes también hagan, hagan cosas con sus parejas. O si ustedes tienen ideas de cómo ustedes pasan tiempo con su pareja. Compártanla también en los comentarios. Para también nosotros hacerla. Como les dijimos, aquí queremos ser una familia grande. Y pues ser felices. Más que más ser felices. Porque la vida es solamente una. Y pues la verdad es que nosotros no somos perfectos, ni intentamos serlo. Lo único que queremos es mostrarles que si todavía en ese tiempo podemos pasar tiempo de calidad. Tanto en pareja, como les decía, o como en familia. Pregunta número 13. ¿Quién es el más desordenado? No. Sí, los dos. En nuestros aspectos. Si les gustó, no olviden regalarnos una manita arriba. Sí, si no se han suscrito a nuestro canal, háganlo aquí en la parte de abajo. Les dejaremos el link. Y compartan este video con sus familiares y amigos. Y nos vemos el próximo Crazy Friday. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina